5.000 de las 3-4, tengo los 5.000 de la yunta de arriba. No es 5.000 por la yunta 1-2, ¿quién me acompaña? No es 5.000 por la yunta 1-2. No es 5.000 por la yunta de arriba. Cuarta carrera de la jornada de hoy día. 230 metros, Garuga, Olivia, Pastillita, Antipática. Serán de la partida por el partidor número 1, con Garuga. Con la monta de Pico Calabajal. Viene del Estud, mi abuelo, de Santa Rosa. Por el partidor número 2, lo hará Olivia, con la monta de Nahuel Benítez, de Quirco, de Tili, Sarao. Mientras vemos al gringo Sosa, con Pastillita, partidor número 3, de San Francisco. Partidor número 4, Antipática, con la monta de Maxi. Viene de San Luis, y es del Estud, Santa Ana. Cuatro son los caballos, 230 metros, Garuga, Olivia, Pastillita y Antipática. Y vemos la carrera. Se largó la carrera, cuatro caballos en pista. Bueno, la vuelta, querido. Felicitaciones por este triunfo. Gracias. Le diste la alegría, nomás, a la gente de Ochoa, esta, ¿eh? Sí, así que estoy muy contento por ella, porque soy familia. O sea, yo me acuerdo siempre, así que estoy muy contento cuando ganó. ¿Cuándo fue? Suéltame, entretenido, pero ahí en desarrollo fue siempre superior y manejo siempre la calidad de él. Y un colaborador de siempre con nosotros, así que... Y quiero felicitarlo, porque es un gran amigo mío donde es. Felicitaciones, Quirco. Mira, qué distinción que te hace vivir el organizador, ¿no? Muy lindo el presente. Bueno, gracias, querido. Bienvenido. ¿Y con quién lo vas a compartir esta alegría? Ahí, como siempre, con los dueños, ahí, Marcelo, Ernesto, chico de dinero. Eso es importante. Bienvenido, Quirco, a tu casa y gracias. Sí, muchas gracias. Nos acompaña el tiempo también, así que bárbaro, ¿eh? Estamos muy contentos. Bueno, siempre decimos nosotros que esto es su hipódromo. Bueno, pero hoy, ¿cómo se siente ese cuerpito? Ya va a ver que triunfo con toda la gente, asado por medio, en su pueblo. No, bárbaro. Realmente, ¿no es cierto? Esto es impresionante. Y cómo sigue esto, bárbaro. Sí, ¿no? Este hipódromo sigue adelante, ¿no es cierto? Así. Lo está viendo mucho. ¿Qué le parece? Qué mejor palabra que usted, que usted, que lo ha fundado. Por supuesto, por supuesto. Y cada vez tiene que seguir mejor. Qué lindo. Y ampliarlo en todo lo que sea necesario. Así que para eso estamos. Bueno, bienvenido, felicitaciones a su hipódromo. Bueno, muchas gracias. Y bueno, que sigan los triunfos, ¿eh? Para todo el país. Gracias. Gracias a toda la gente que anda acá, tapar. Gracias. Gracias.